Y se viene el sabor, suena Somos Rupo Mayas, desde el norte del Ecuador y Magura Con mucho sabor Eso, para todas las chicas solteritas Moviendo la cinturita Mueve cintura, mueve cadera, mueve cintura, mueve cadera Sabroso, mami Y las chicas del quito Quitoquea, mami Eso Y la vueltecita, bien bonito, bien bonito De que te vas, por eso estoy llorando Sé que no volverás Solítete, así te vas dejando Amada mujer Y la bombita, la bombita Que rico No me querías, por eso me traicionaste Te burlas de mi Dime por qué, dime que yo le hice mal Que me pagas así Eso, qué bonito Para mi chiquita y malvada Y donde sale la gente más alegre A ver la gente más alegre Sube la mano, sube la mano, sube la mano Arriba, arriba, arriba Rico Y saluditos para los fans de Quito Quito, Nayón Para Wilmer, Rianita, Gigi Apillajo Para que la baile, que goza, que salte Y esa chica Y la bombita, la bombita Aquí, allá Aquí y allá Y que suene la bomba, que suene la bomba Que suene la bomba Eso, eso, eso Póngale unita, compadre Una cervecita Para brindar Para brindar por esos amores que se fueron Y por los que vendrán Cintura, cintura Cadera, cadera ¡Opa! ¡Oye, abueldito! ¡Oye, abueldita! ¡Con gusto! ¡Escuador, mi país! ¡Esta es tu música! ¡Con el grupo Mayas! ¡Con mucho sabor! ¡Para que lo baile, para que lo goce! ¡Con gusto y ganas! ¡No, bailando, que bonito! ¡Con los, con los, con los, con los, con los, con los! ¿Por qué te vas? Pero estoy llorando ¡Sé que no volverás ¡Sé que no volverás! ¡Así te vas dejando! ¡Papada mujer! 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 Y para todos los amigos y fans Los que bailan, los que disfrutan Y ese pasito, y ese pasito, y ese pasito Toma, 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 toma Eso bailando, bailando Con cariño Y ese pasito, perrella chiquita, perrea Eso, al piso, mami, al piso, en la cadera Y la gente que sabe tomar Los que están brindando la cervecita Destápelo, destápelo Póngale lleno, póngale lleno, póngale lleno Sírvete una copita, caballero Se va, se va, se va, se va, se va Pero volveremos